Ahí tenemos la imagen satelital de hoy, la que nos muestra todavía restos de nubosidad del sistema frontal que ya pasó, que está completamente desarmado. Este es el sistema frontal que comienza en la madrugada, pero va a estar principalmente presente en el sur del país. Ojo igual mañana en Concepción, porque va a traer vientos importantes, va a traer harta agua. De Concepción al sur prácticamente va a llover toda la semana, es decir, desde mañana hasta prácticamente el viernes, sábado, van a tener precipitaciones. Y en el océano, todavía no se ve mucho, se está formando, se va a comenzar a formar un segundo sistema frontal, que es el que ya va a ingresar a la zona central. Mira, veamos la imagen siguiente, que es una imagen mucho más global de nuestro planeta. Mira, acá tenemos Chile, acá está el sistema frontal que está ingresando, que va a ingresar mañana al sur del país. Y por acá hay una baja presión que se está formando, la cual va a configurarse durante la semana y va a ser el siguiente sistema frontal que va a llegar a la zona central. Región de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso también, incluso a la región de Coquimbo y el sur de la región de Atacama. ¿Qué características traen estos dos sistemas frontales? Es que vienen alimentados de un río atmosférico. Sabemos qué es lo que es eso por las experiencias que tuvimos el año pasado, ¿cierto? Justamente. Sí, yo creo que tenemos una buena noticia y una no tan buena para lo que podría venir entre jueves y viernes. Mira, veamos la siguiente imagen para justamente desglosar un poco cuál podrían ser estas noticias, una buena y una mala en cuanto a este río atmosférico. Démosle play justamente a esto para ver el impacto que podría tener este río atmosférico tanto en el sur del país, en la zona central, también en el sur del país a partir del día de mañana y en la zona central a partir del día jueves o viernes. ¿Lo azul es agua? Justamente. Es poder precipitable. Recordemos que un río atmosférico es humedad que viaja en niveles altos de la atmósfera, sobre 5.000 metros de altura, se encuentra con el tope de la tropósfera y ahí finalmente le inyecta humedad a los sistemas frontales y los deja mucho más potentes. ¿Cuál es la mala noticia? Es que un río atmosférico al menos categoría 4, todavía quizás podría subir, ojalá baje. Recordemos que categoría 4 o 5 son ríos atmosféricos bastante complicados, destructivos. La buena noticia es que si bien trae gran cantidad de agua por ser río atmosférico 4, es que viene con isoterma 0 más baja pensando en lo que pasó el año pasado. El año pasado fue río atmosférico categoría 4 o 5, los dos que tuvimos en junio y agosto, isoterma 0 alta, muy complicado. Este, la isoterma 0, viene entre los 2.000 y 2.200 metros, que es mucho más aguantable. Por lo tanto, los pulsos importantes que se esperan principalmente en cordillera van a ser con nieve, lo que es buena noticia porque nos dejan una buena reserva para el resto del año. Pero igualmente es de mucha tensión la situación que está pasando ahí en Viña del Mar. Veamos la siguiente para ver cómo podría desglosarse un poco esta condición. Esta es una variable de mucho interés para el día miércoles en la noche, jueves madrugada, porque muy similar a lo que pasó ayer, además de precipitaciones, trae viento, el cual podría generar rachas entre 50 y 70 kilómetros por hora. En Valparaíso, Viña del Mar, quizás ahí Cristian podría aportarnos en qué podría, en qué podría a lo mejor dificultar más aún un socavón el viento. O sea, hay edificios que están ahí completamente que les podría pegar muy fuerte el viento, entre 50 y 70 kilómetros por hora. Y más al sur, Pichilemu, hacia el sur y hasta Concepción, podrían tener rachas entre 60 y 80 kilómetros por hora. Por lo tanto, reviste todas las características de temporal. Todavía no tenemos una nueva alerta desde la directa de mar, dirección del territorio marítimo, seguramente va a haber una alerta de marejadas para esos días. Es decir, podrían haber marejadas, viento y precipitaciones, lo que configura claramente nuevas características de temporal para jueves y viernes en la zona central. El viento es principalmente el jueves, en la madrugada, pero las precipitaciones son tanto el jueves como el viernes, que es justamente la imagen que vamos a revisar ahora, la concentración de precipitaciones. Pasemos a la siguiente, para terminar de desglosar, si no me quiero, esta. Mira, démosle play a esto y esto es como comienza a avanzar principalmente, primero, en la región del Bío Bío. Estas huinchas rojas son las que nos preocupan porque son las concentraciones máximas en corto tiempo. Y si te fijas, estas concentraciones son principalmente en cordillera, lo que es una buena noticia dentro de todo el contexto, que igualmente es peligroso, es menor en la costa, pero igualmente va a caer harta agua en la costa, a diferencia del de ayer, y es mayor en sector cordillerano. Al ser mayor en sector cordillerano y traer un isoterma cero más baja que lo que vivimos el año pasado, es un poquito más tranquilizado, pero igualmente es harta agua sola, le podrían caer entre 100 a 120 milímetros en algunos sectores de la región de Valparaíso y Metropolitana, entre jueves y viernes. Yo no recuerdo hace cuánto no cae tanta agua en Santiago, por más que sean 48 horas, el año pasado el evento que tuvimos grande creo que fueron 60, ahora estamos hablando que podría ser el doble. Claro, tenemos 48 horas, pero igualmente hay que después empezar a hilar fino y ver cuáles serían los pulsos. Por ahora sería un pulso jueves en la madrugada y un pulso el viernes en la mañana, pero después hay que desglosar mucho más fino y ver si podría pasar lo que pasó ayer, porque ayer finalmente, claro, fueron 70 milímetros, 70 milímetros en 24 horas no sería tanto, pero claramente fueron el 80% de esos 70 milímetros en 4 horas y eso claramente colapsó rápidamente ahí los colegios.